No hay límites para una mente emprendedora que con visión clara y objetivos bien trazados ha logrado no solo convertir unos ideales en empresa, sino permanecer durante 74 años expandiéndose en el mercado sudamericano, con servicios integrados en el que cada necesidad de nuestros clientes sea cubierta a la perfección. Maestranza Diesel Gracias a un objetivo visionario, hemos ingresado a la producción de equipos, presentando con orgullo Inyector 30. Equipo lanzador de concreto especialmente diseñado para minería subterránea y construcción, estando presente en proyectos importantes como el túnel Santa Rosa. Nos especializamos en las siguientes áreas de negocios. Producción de equipos Aire comprimido para la comercialización, reparación y mantenimiento exclusivo de compresores Kaishan Isofluidos Se encargan de la comercialización, reparación y mantenimiento exclusivo de bombas Toyo El área de cilindros y ruedas brinda los servicios de recuperación, reparación y mantenimiento de palas hidráulicas y camiones. El área de transmisiones hidráulicas, venta de componentes y servicio de reparación y mantenimiento de cajas y ejes, reductores de ejes paralelos, planetarios y mandos finales. Y la más importante, el área de control de calidad, siempre vigilantes para ofrecer productos perfectos, con sedes en Lima, Trujillo y Arequipa. En la actualidad, trabajamos con reconocidas marcas de prestigio internacional como Spicer Carraro Cumera Toyo Kaishan El estándar de calidad de nuestros servicios está reconocida bajo la trinorma que está compuesta de los siguientes certificados de calidad como ISO 14001, Gestión Medio Ambiental ISO 18001, Gestión en Salud y Seguridad Laboral ISO 9001, Gestión de Calidad De esta manera, podemos brindar mayor calidad en todos los servicios y procesos. Ocestos